hola la gente hermosa soy mitzi cervantes y estoy feliz de estar en este canal muchísimas gracias por este espacio pao y te mando un beso también para invitarlos a mi canal para que ustedes vayan a ver mi propuesta de maquillaje para graduación así todo brilloso glamoroso y luminoso también para que chequen el contenido de mi canal todo que ver con la belleza los veo por allá adiós sí chicas cómo están bienvenidos al canal el día de hoy les traigo un colaborativo que me habían estado pidiendo que era este con mitzi así que estoy muy contenta con feliz también de poder conocerla y bueno no lo he tratado mucho pero este espero poder conocerla un poquito más y bueno hoy día les traemos un colaborativo espero que les haya gustado bueno espero que les guste mejor dicho y bueno el tema de hoy de nuestro maquillaje se trata sobre hacer un maquillaje para graduación sé que muchas chicas nos han estado pidiendo tanto tal vez como a ella y como a mí me han estado pidiendo bastante sobre un maquillaje de graduación y eso entonces quería hacer un maquillaje así intenso como a mí me gusta que es dramático y con brillo bueno en la parte de abajo no lo hice tan dramático pero me encanta como luce con los ojos naturales se ven súper bonito con los ojos oscuros y la verdad me encantó el maquillaje espero que también ustedes les haya gustado y sobre labial ustedes lo pueden cambiar ustedes saben que yo siempre les digo que ustedes pueden poner cualquier labial que ustedes les guste y bueno esta es mi propuesta espero que les guste el maquillaje espero que les guste nuestra colaboración y también no se olviden de suscribirse al canal de ella que les voy a estar dejando abajo en la cajita de información así que chicas sigan viendo el tutorial chicas como están bienvenidas vamos a empezar este maquillaje y yo ya hice lo que es mi ceja y avance en eso porque si no a veces toma un poquito de tiempo y voy a estar utilizando primero un bálsamo este de labios es de bioderma que la verdad me encanta mucho te deja muy bien hidratados los labios aunque no lo utilizo tan seguido pero vamos a aplicarlo mientras hacemos nuestro maquillaje así que ahora sí vamos a empezar a ver yo siempre empiezo primero por mis ojos ahora bueno últimamente lo hago así y voy a estar utilizando lo que es mi primer de ojos este que es de urban decay aquí de urban decay lo voy a estar aplicando lo que es mi párpado móvil arriba y abajo también ok vamos a aplicar solamente un poquitín nada más bueno lo que creo es necesario la verdad porque a veces hay chicas que aplican un poquito más ahora lo voy a difuminar solamente con los dedos nada más igual difuminamos la parte de abajo la paleta de hoy es de yc collection esta paleta de acá que tiene tonos tierra tonos neutros muy bonitos de paleta voy a tomar este color de aquí es un poquito más oscurito pero es mate yo exactamente a veces no conozco muy bien los tonos o decirle exactamente el nombre como decir ah este es tal 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 o tiene un parecido tal pero usted sabe que estos tonos neutros son muy buenos y la verdad que a mí me fascina y bueno voy a estar utilizando con esta paleta de OPV que me gusta mucho y vamos a utilizar la sombra desde aquí desde finalizando mi ceja más o menos llevo una línea imaginaria de aquí hasta donde termina mi ojo entonces de este lugar voy a empezar a hacer lo que es este la transición este mismo color lo vamos a poner desde donde les digo desde nuestra línea imaginaria y vamos jalándolo hacia adentro y a la misma vez lo voy a difuminar suavemente aquí ya depende de cada una como lo quiera hacer tal vez hay chicas que les gusta más intenso el color entonces ya ustedes le pueden poner mucho más color y lo van difuminando ok yo voy a ir graduando más o menos hasta qué tono yo quiero llevarlo en esta ocasión como es un maquillaje así como para graduación y que sea un poco más este marcado y con brillo entonces vamos a ver qué tal y ven ahí mi enana que está de atrás ahora voy a utilizar un color como un tono vainilla como este de la misma paleta y voy a tomar con una brocha pequeña vamos a aplicarlo debajo de la ceja ok yo lo estoy aplicando con esta brocha chiquita y lo voy a aplicar aquí ok como he puesto también corrector a la hora de hacer mi ceja entonces de esta manera también lo que hago es sellarlo bueno ahora voy a tomar una sombra más oscura esta de acá voy a tomarlo con una brocha que sea un poco más delgada y que también para dar un poco más de precisión lo voy a aplicar en una forma de V voy a guiarme desde aquí donde termina mi ojo y vamos a jalarlo así hacia adentro y como que marcando lo que es la parte del barba o móvil solamente lo que quiero es marcar un poco en la cuenca ya que ese maquillaje va a llevar brillo entonces vamos a a ver qué color le ponemos este color lo vamos a estar marcando en todo lo que es la cuenca alrededor de lo que es el párpado móvil ahora si es que manchas un poco el párpado móvil ni te preocupes porque eso se puede limpiar, se puede arreglar así que como yo todavía no quiero todavía moverlo entonces no pasa nada voy aplicando este color café que bueno es un color marrón más oscuro y esto le estoy dando más como que intensidad y aparte también darle un poco más de profundidad a mi párpado lo voy difuminando con esta brochita y a la misma vez bueno voy aplicándole sombra en donde le falte voy a agarrar la misma sombra y lo que yo voy a hacer es difuminar si se ha marcado mucho ni te preocupes bueno yo quiero hacer un maquillaje así un poquito más intenso y agarrar un poquito de este mismo para este maquillaje voy a utilizar una sombra que la verdad me gusta mucho esta de acá que que cuando la probé en la tienda me encantó la bajarla con este líquido de aquí que aparte de que bueno fija queda bien río el olor y bueno esta de aquí miren les voy a enseñar miren queda excelente pero para eso lo voy a utilizar como que bien húmedo le voy a poner un poquito de este de aquí aquí encima y como a mí me encantan los looks bien brillosos la verdad que a mí me fascina entonces voy a mojar más mi brocha para hacerlo como una masita y lo vamos a aplicar entonces lo vamos a poner como ustedes quieran lo bueno como es tipo crema entonces ya vas a poder hacer la forma que tú quieres en tu párpado entonces vamos a marcar así algo bien dramático que ahí me gusta ya que hemos marcado de esta manera entonces ahora sí ahora voy aplicando a toquecitos como pueden ver es una sombra bien brillosa no lo voy a pegar tanto a lo que es al crecimiento de las pestañas porque ahí va a ver lo que es el delineado entonces si pongo esta de aquí bien al ras y a la hora que hago el delineado a veces estropea un poquito y hay que estar retocando el delineado a veces entonces para eso para evitar para evitar eso entonces voy a hacerlo de esa manera sin bajarlo demasiado ok yo poquito a poquito le estoy aplicando bien 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 este brillito pueden ver chicas es una sombra bien brillosa aunque tal vez en la cámara no se capte bien pero queda bellísimo bellísimo el color no lo lleve hasta más abajo porque la verdad por las puras va a ser porque aquí va a ver el delineado y entonces va como que voy a desperdiciar el producto así que para eso este simplemente lo que hago ahora es no abrir ni cerrar mucho los ojos porque quiero que se queme ya que tenemos ahora nuestros ojos bien brillantes ahora voy a utilizar este delineador que a mi me regalaron en México dice delineador indeleble dice tintero aquí está discúlpenme la bullita que hace Sasha porque la verdad está que juega con unos frasquitos y esta que hace bulla y bulla pero no puedo hacer más así que este dice aquí J.K. Organics y dice delineador indeleble así que bueno chicas este es el que voy a utilizar hoy día la verdad que está bueno este delineador solamente que hay que dejarlo secar bien para que pueda hacer su trabajo voy a tocar aquí miren quedó bien no estuvo tan mal delineado miren ahora si puede como que resalta un poco más ahora lo que es las sombras ven queda bueno yo de esta paleta pienso utilizar tal vez un color medio diferentito a otras ocasiones porque la mayoría como son colores neutros siempre lo van a ver ustedes similar a otros maquillajes porque bueno pues son colores muy bonitos y creo que la mayoría siempre los usa y bueno voy a utilizar ahora ahorita no sé qué color no sé qué color ponerle aquí pero creo que le voy a poner este de acá que no es tan claro pero creo que sí va a quedar bien para este maquillaje vamos a poner en el lagrimal yo para eso todavía no tengo listo mi mi maquillaje este perdón de 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 como le llaman de rostro como que lo veo un poco más naranjadito el look miren pero bueno no importa vamos a a combinar este color ya que otras veces no no he hecho con estos tipos de colores así que bueno pues ya está hecho vamos a ver ahora qué le podemos utilizar un lápiz que es muy bueno que me gusta es de la marca Italia este es bueno si ustedes quieren un lápiz creo que este es económico creo que si no me equivoco pueden ustedes buscar un lápiz que la verdad que les va a encantar mucho ese este ultra fine eyeliner es el black el 11001 y es muy bueno la verdad que sí les recomiendo mucho este lápiz y bueno vamos a aplicar este lápiz en toda la línea del agua inferior y superior para que nuestros ojos se puedan ver bien llamativos así que vamos a empezar Sasha que vamos a aplicar ahora voy a ir con lo que es las pestañas voy a utilizar estas que son de Lily Lashes que se llaman My Canals y estas son un poco dramáticas vamos con la otra pestaña ya puse una estas no son no se ven tan dramáticas para bueno para el maquillaje tan dramático que he hecho no se nota pero me gusta el delineado no es mate yo le puse un poquito de un delineado mate encima porque a veces cuando los delineados son brillosos como que a la hora que te quieras tomar la foto no va a lucir tan bien entonces le puse un poquito para que se vea para que se vea lo negrito y bueno solamente le puse apenitas nada más porque no está totalmente mate 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 y bueno ahora chicas nos vamos con lo que es la base yo voy a utilizar lo que es mi base voy a utilizar lo que es mi primer de ojos chicas yo voy a estar aplicando un poquito de iluminador aquí para resaltar esa zona igual acá la parte alta del hueso de la cera y eso ustedes quieren si no lo dejan lo dejan como está ok porque sé que todas no tenemos gustos iguales y sé que tal vez algunas no les guste lo único malo que el pega ven que el brillo se se suelta un poco voy a utilizar mis iluminadores que son de de juda como todavía falta acabar lo que es la parte de abajo voy a utilizar un color que no sea tan tan fuerte bueno no sé la verdad que a veces a veces se pongo un color fuerte pero vamos a utilizar este y lo voy a combinar con estos estos dos ok y vamos a aplicarlo aquí abajo bien pegadito a las pestañas ok y con esta brochita lo voy a difuminar lo que me gusta de esta brocha que es que la parte de la de lo que es la punta puedes este agarrarlo como para aplicar en las zonas pequeñas y eso es lo que lo que a mí me gusta voy aplicando el color aquí y lo voy difuminando utilizando mi polvo traslócido este que suelto que es de MAC voy a utilizarlo con esta esponjita y lo voy a estar aplicando en esta zona ok mientras eso voy a utilizar mi máscara de pestañas ustedes ya conocen mi máscara de pestañas que yo utilizo que es esta de acá yo voy a aplicar el VGT así que vamos a aplicar este de aquí se ve bonito con los ojos naturales ahora en los labios voy a utilizar este lápiz labial que se llama este underground y este de aquí es el between the sheets este de aquí me gusta mucho pero para darle un poco de para que marque mejor los labios voy a utilizar un lápiz ok y vamos a atajarlo vamos a delinear para darle mejor para darle mejor forma y mejor este acabado ya saben ya saben ustedes pueden cambiar de labial así que yo voy a utilizar este y si ustedes quieren uno más intenso lo pueden hacer vamos a utilizar este de acá el acabado que da es que tiene como que un pequeño delineado en los labios y eso hace que te forme más porque cuando te pones solamente el labial a veces no queda exactamente igual cuando uno delinea así que vamos a aplicarlo aquí también bueno chicas espero que les haya gustado este colaborativo que hice con Mitzi así que la verdad a mi me gustó mucho este maquillaje como mis maquillajes bueno a mi me gustan mis maquillajes vivo enamorada de ellos así que bueno espero que les haya gustado nuestro colaborativo este es un maquillaje así como para una ocasión para una graduación especialmente queríamos hacerlo para eso pero espero que les haya gustado y si ustedes quieren cambiar labial lo pueden hacer ustedes saben que cada quien es libre de poder cambiar el labial y bueno yo lo quise hacer así brilloso como ustedes saben que a mi me encanta hacer los maquillajes súper intensos y brillosos así que en esta ocasión no le puse unas pestañas súper más dramáticas porque como que ya se iba a perder el colorcito y entonces quise ponerlo un poquito más bajo pero bueno quise acompañarlo con estos este unos aretes que pesan como unos 10 kilos pero la verdad que espero que no se me caiga la oreja pero bueno chicas espero que les haya gustado nuestro colaborativo y espero que no sea la última así como les digo siempre cuando hacemos una colaboración porque es la verdad a veces uno se olvida un poco después así que espero que les haya gustado este colaborativo y si te gustó un dedito arriba y bueno no te olvides de pasar y chequear su canal de Mitzi que está aquí abajo en la cajita de información y no te vayas antes de suscribirte al canal regálame un dedito arriba si te gustó este maquillaje y también puedes dejar tu comentario así que bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima y cuídense de mucho bye bye y Gracias por ver el video.